Todos los docentes, maestros, profesores o personas que se dedican al arte de enseñar o a la educación tienen de manera innata la categoría de influencer, lo que pasa que es nuestra labor y nuestra responsabilidad analizar en qué dirección lo somos. José Ignacio Barbero, un profesor de Sociología de la Educación en Magisterio en Segovia, nos decía que antiguamente el programa de Crónicas Marcianas era realmente un ejemplo de algo que educa, lo que pasa que deberíamos de analizar en qué dirección, si en la forma positiva o en la forma negativa. A partir de esto, quiero dejar algo claro, y es que la mayor de las capacidades o la mayor de las ventajas que tenemos los maestros de influenciar en nuestros alumnos es la capacidad de enganche que generamos con ellos. A partir de ahí, todo lo que hagamos tenemos que intentar generar adeptos y no bajas en combate.